¿Es usted Forteza, el portero, el que jugó en el Real Madrid? En la guerra. Habrá que esperar un poco hasta que te hace ese carne. En el amor. ¿Quién se iba a querer casar con una mujer que tiene un hijo negro? Y en el terreno de juego. Le propongo celebrar un gran reto de penaltis. Hay batallas decisivas. ¡Tiene que haber un ganador y un perdedor! Donde el corazón manda. ¿Quieren que los deje ganar? Te despreciaría si lo hicieras. Y la razón obedece. La Benemérita no debe ser derrotada. El portero. ¿Así que es usted el que tira los penaltis? No señora, yo los paro.